Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En otros vídeos me habéis pedido que os hablase de hidratantes corporales, así que hoy vamos a analizar la famosa loción de aloe vera de Mercadona. Esta es una de las hidratantes más vendidas de Mercadona y es que es la crema corporal más barata que tienen. Bueno, de Mercadona y de alrededores, porque cuesta tan solo 1,10€ y contiene 400ml, que ya os digo que esto es difícil de encontrar más barato. Lógicamente, destacan su contenido en aloe vera y nos dicen que hidrata y repara, que son precisamente propiedades del aloe. Y este no es que sea precisamente un ingrediente caro, pero rebajar tanto el precio con esta crema, ¿cómo lo han conseguido los de Mercadona? Pues en este vídeo vamos a ver qué contiene y si merece la pena comparada con otros productos de aloe vera y con otras cremas que también podemos encontrar en Mercadona. Como siempre, comenzamos echando un vistazo a los ingredientes, que son lo que nos van a dar las pistas sobre lo que podemos esperar de esta crema. Como veis, la lista es bastante larga y tenemos el aloe en décimo lugar. Por delante tenemos parafina, la glicerina, alcohol de nat, otros emolientes, densificantes, etc. Y vemos también algo de manteca carite por ahí y vitamina E, que por estas posiciones está ya más como conservante. Y poco después tenemos el perfume, por lo que está claro que no podemos esperar mucho aloe con esta crema. Lógicamente, el primer producto con el que la voy a comparar es con el aceite corporal también de aloe vera, también de Deli Plus. Y aunque tiene menos ingredientes, vemos que predomina la parafina, porque ya en tercer lugar tenemos el perfume y el aloe vera viene después. Por lo que podemos decir que esto es el típico aceite de bebé con un poquísimo de aloe vera como excusa para el nombre. Aunque bueno, el aceite de bebé no suele llevar tantos perfumes y alérgenos, porque como veis hay bastantes ingredientes en rojo por ahí. Aquí os muestro las tablas de análisis, donde como se puede ver son bastante similares y contienen varios alérgenos, entre ellos perfumes, la manteca de carité que puede estimular el acné fúngico, contiene parafina líquida y vitamina E que son comedogénicos y bueno, aunque salen resaltadas las propiedades hidratantes, antioxidantes y antienvejecimiento porque contiene aloe vera y manteca de carité, pero como hemos visto la concentración de estos ingredientes es bastante baja, por lo que si lo que nos interesa son esas propiedades del aloe, sería mejor que eligiésemos otro producto. Para que este vídeo no se haga infinitamente largo, aquí os comparo rápidamente esta crema con los otros productos que destacan el aloe de Mercadona. El aceite, al igual que la crema, si fuese por la cantidad de aloe, les tendría que poner una carita muy enfadada, porque ya hemos visto que lleva no justo para ponerlo en el nombre. Pero aquí los he valorado en su conjunto como loción hidratante o aceite y teniendo muy en cuenta su precio, comparando con productos similares tanto de Mercadona como de otras marcas. Y por eso les pongo en amarillo, porque para el precio que tienen, si pasamos por alto el tema del aloe, pues no es tan mal. Claro, es que estos son dos de los productos más baratos de Mercadona, ya que el aceite cuesta 1,65€ por 400ml y normalmente estos aceites cuestan el doble. También, como os digo, no sería justo compararlo con un aceite de bebé, porque tiene ingredientes que desde luego no son para piel sensible. Pero si es un aceite para un adulto porque te gusta este tipo de textura, pues sí sería una opción más económica. El tercero, el gel de aloe vera de Deli Plus, aunque lo veáis así tan verde anticongelante, que por cierto el aloe vera es transparente, porque cuando vemos este color en un producto no indica ni que tenga más aloe ni que sea más puro, sino que probablemente, como en este caso, es un colorante. Este gel no está mal calidad-precio, aunque ya cuesta 3,75€ por 390ml. Y el aloe os diré que está por la mitad de los ingredientes, por lo que, aunque no está mal, si lo que queremos es aloe, sería mejor elegir la loción After Sun, ya que aquí sí tenemos el aloe como primer ingrediente. Va acompañado de glicerina, extracto de avena y vitamina E, por lo que en comparación tiene mucha mejor calidad-precio. Fijaos que es incluso más barato, ya que cuesta 2,40x400ml y, sin embargo, tiene mejor composición. Y después ya tendríamos el de Atlantia, que esto ya es aloe vera puro, con unos pocos conservantes, los justos para que aguante, pero vamos, si lo que queremos son esas propiedades regeneradoras del aloe, estos dos últimos serían los más indicados. El After Sun, siempre que no haya una irritación, se haría de la piel, y el aloe vera puro, si necesitamos su máxima eficacia y esas propiedades antiinflamatorias, porque tenemos la piel irritada o sensible, ya que este no contiene ni perfumes ni alérgenos, que el After Sun sí que contiene. Este cuesta 5,95x200ml, que claro, visto así junto a los otros, igual nos puede parecer hasta caro, pero no es justo compararlo, porque esto sí que es aloe vera puro y punto. Y entonces sí que suelen estar en un rango de precios más alto, por lo que este de Atlantia que podemos encontrar en Mercadona estaría muy bien. Mi problema con este gel de Atlantia y con la mayoría de geles puros de aloe vera es que suelen tener un olor raruno como arnancio, que yo no me gusta nada y que incluso hace que no los quiera utilizar. Y como normalmente me pedís alternativas a Mercadona, os voy a enseñar este de Satin Naturel que me ha gustado mucho. Os he hablado otras veces de esta marca, el serum de ácido hialurónico o el retinol, porque es tan genial. Porque esta marca lo que hace es utilizar aloe vera como primer ingrediente en vez de agua, por lo que sus productos suelen ser más hidratantes pero sin agobiar, y por eso me gustan mucho. Y me quedaba por probar este gel de aloe vera que además sale más económico que los otros productos, pero que también se puede utilizar en la cara. Me ha gustado muchísimo, no huele mal porque este contiene aceite de jazmín, que lo hace muy agradable. También contiene ácido hialurónico, extracto de espirulina, por lo que lo he utilizado este verano tanto para la cara como para después del sol, la depilación, y me ha gustado un montón. También es verdad que es más caro, pero como opción si queréis aloe vera puro y normalmente os molesta, como os digo, ese olor que tienen este tipo de geles, esta es la mejor opción que yo he probado. Así que bueno, esta famosa loción de aloe vera de Mercadona, pues ya sabemos que no estamos comprando aloe vera. Pero para pieles normales que no tengan problemas con la parafina ni con el alcohol, teniendo en cuenta el precio, a mí me parece que no está mal. Porque por ejemplo, tenemos estas otras dos opciones, el body meal de Bonte de Día y el de Instituto Español, que si hacemos la cuenta resultan bastante más caras y sin embargo, en cuanto a composición, son primos hermanos, por lo que la de Mercadona sería definitivamente la mejor calidad precio. Ahora bien, si pasamos del tema del aloe y queremos un hidratante sin parafinas de Mercadona, sería mejor opción la hidratante corporal Aqua. Esta cuesta tan solo 2,20€ y contiene 220ml. Aunque la venden en bote, es también bastante líquida y sobre la piel se extiende súper fácil. Es muy fresquita y huele también así a limpio, pero es de las que dejan tacto plasticoso sobre la piel y además también contiene alcohol, por lo que si tenéis la piel seca, como es por ejemplo mi caso, para verano puede tener un pase, pero probablemente se os va a quedar corta y más si la utilizáis a largo plazo. Para pieles secas, sin parafinas y sin alcohol de nat, están estas otras dos opciones de Mercadona que serían mejor. La negra es una textura más ligera y huele fresquito, mientras que la de Coco es bastante más densa y untuosa y además junto con el perfume que tiene, yo personalmente la encuentro un poquito intensa, pero es la que tiene más manteca de karité y por lo tanto la más hidratante. Así que ya es un tema de gusto personal de cada uno en cuanto a perfume y a textura, porque las dos en cuanto a composición están muy bien. Estas cuestan 3,80 x 250ml, que son un pelín más caras que las anteriores, pero sigue siendo muy buen precio si las comparamos con hidratantes similares, porque la mayoría de corporales sin parafinas y sin alcohol suelen ser bastante más caras. Así que bueno, ya sabemos un poquito más sobre estas cremas de Mercadona. Si las habéis probado, contadme en los comentarios cuál es vuestra opinión y decidme también si queréis ver alguna más en detalle. Si os ha resultado útil, dadle al like y os recuerdo que en trendisimo.com os cuento muchísimas novedades, un montón de análisis de productos y mucho más. Como siempre, muchísimas gracias por verme, un beso muy fuerte para los que suscribís y me comentáis y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!